Mi hijo, mi hijo de 6 años, ¿qué entiende? ¿Por qué te matas en Argentina, papi? Tuve mucha gente en contra, familia, amigos, muchísima gente que me decía no volvás más, que tenés que volver a que te maten, a sufrir. Nosotros somos jugadores, somos profesionales y queremos la selección. Si no, yo no hubiese ido más a la selección. Me hubiese quedado acá en mi casa disfrutando de mi hijo, de mi familia y no voy más a nada a la selección. Y a mí no me oliva nadie. No, no, mentira, a seguir volviendo. Yo quiero ganar algo con la selección. Estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando. Yo quiero ganar con la selección. Yo quiero volver y quiero estar y voy a jugar todas las cosas importantes. Gracias, Messi. Es un momento emocionante. Gracias, gracias, gracias. Messi, Messi, Messi. Argentina, Argentina, Argentina. Es el nuevo campeón de América. Pero el camino fue no simple. Nos recuerdan, que el Argentino en Barcelona ya había más de 30 Trophéen. Vier Champions League-Title, diezmal Meister de la Liga, siete Fútbol-Königspokal. La lista de Diamantes del Argentino Americ's que ganóouvano laике de Argentina esBIó evenos. Pero con losdated de Argentina jau como el campeónvercón de Argentina. y a lo largo del mundo. Por eso, en este caso, tuvo la Copa de América contra la Schlinas. Pero, a este título, quedó muy cerca. Es lógico que las críticas aparecieron. Porque ese chico, de la que uno estaba completamente ilusionado que nos iba a dar Copas de América, que nos iba a dar tres goles por partido, como en el Barcelona, no podía hacer un gol en una final, no podía salir campeón, era frustración tras frustración. tres finales perdidas. Por eso yo marco un quiebre. Una cosa es, hasta el 2014 se valoró muchísimo. Ahora, cuando ya después perdés dos finales de América consecutivas, ahí las críticas empezaron a llover, la mochila sobre la selección fue pesadísima. Ese ruf als Zweitbester hatte ihm lange Zeit zugesetzt. In seinem eigenen Land wird er jedes Mal heftig kritisiert, wenn seine Nationalmannschaft verliert. Und Messi gab zu, dass er jedes Gerüchte über ihn leid ist. Er hat jedoch nie aufgegeben. Messi spielte die Weltmeisterschaft 2018 und die Pokale danach. Er wollte Erster werden. Und die Copa America im Jahr 2021 war eine Erleichterung für den Weltstar. Er ist einrangiger Punkt. Zinedo! Wieder! ¡Gracias! ¡Gracias!